Los protectores están en todos lados, que vienen a formar parte de lo que se llamaría la mafia. Viendo una película de Estados Unidos, cómo nace la mafia, un chico va y roba en una fiambrería, suponente, y bueno, se armó un río, se rompen los vidrios, se caen. Y bueno, ¿qué le pasó? No, 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 pero usted no nos avisa, qué sé yo. Nosotros le protegemos el negocio por una cuota, así. Y la mafia protege el negocio por una cuota, pero bueno, para que la cuota se va agrandando, porque el negocio de la quinta parecía grande. Entonces la mafia tiene más poder que el dueño, por supuesto, ¿no? Y vos, el tipo no cumple. Sí, así es. Entonces, esta es una de las grandes injusticias de la vida. Entonces me empecé a pensar en eso y sale en todas las ciencias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!